Hola, ¿Cómo están? Un abrazo grande para ustedes, saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos, estamos listos ya para las plenas del deporte de esta semana en la señal de tu cancha punto ese. Hoy les vamos a contar sobre lo que sucedió en la décima jornada de la primera fase de la segunda categoría del fútbol de pichincha, los pentagonales han llegado a su final y los dos mejores equipos de cada uno de ellos ha logrado ya su clasificación al hexagonal final quedará cuatro cupos para el torneo de ascenso nacional en esta temporada de segunda categoría a la primera B de nuestro balompié. Se jugaron cuatro partidos, recordemos que en el grupo A en donde clasificaron Kuniburo y Ampetra ya no hubo necesidad de que se juegue la última jornada y por eso esos partidos no se planificaron, por lo que sí se jugaron en el grupo B y en el grupo C en donde faltaban algunos nombres por asegurar su clasificación. Y ya les vamos a contar con imágenes también sobre este tema. Antes quiero recomendarles que la gente puede estar muy pendiente del trabajo de Santillana porque fomenta la transformación de la educación de niños y jóvenes del país con el desarrollo permanente de proyectos educativos de alta calidad pedagógica. Santillana, comprometidos con la transformación educativa en el Ecuador, es auspiciante del club deportivo Ampetra. Síguenos en redes sociales como Santillana Ecuador. inmediatamente nos vamos ya a repasar lo que fue esta décima jornada de los pentagonales del fútbol de la segunda categoría de Pichincha y observamos lo que sucedió en el complejo de Independiente del Valle en Chillo Gijón. La victoria del cuadro de la Universidad San Francisco 3 a 0 ante Sociedad Deportiva Rayo llega a la primera a través del cabezazo del goleador Juan José Cajas. Minuto 61, 20 minutos después que jugada del zancudo Milton Cago ahí está llevándose de tres su remate con zurda nada que hacer para el portero Pinillo. Se marcaba el 2 a 0 y acá vendrá la tercera. Qué golazo de Javier Almeida. Control orientado, ahí está. Taco derecho, pierna derecha para la definición y el 3 a 0 a favor del equipo de la Universidad San Francisco que con esto aseguró su clasificación y se metió en el hexagonal final demostrando que tiene muy buenas condiciones y un muy buen trabajo realizado por parte de su entrenador el ratón Juan Carlos Ayala. 3 a 0 el triunfo para el equipo de Universidad San Francisco sobre Rayo. Rayo se quedó afuera, el equipo de Cayambe tendrá que esperar un año más para intentar seguir en carrera en los hexagonales finales y en las instancias decisivas de la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Ya vamos a otro escenario deportivo en el Olímpico Atahualpa. Jugó Deportivo Quito ante Miguel Iturralde. Un empate los ponía a ambos en la siguiente fase y efectivamente sería un empate sin goles. Partido vibrante. En el primer tiempo se generaron algunas posibilidades de marcar tanto para Deportivo Quito como para el equipo de Miguel Iturralde. Acá el que la tenía era Bonet. Reacciona bien el portero Congo. Ahora el que reacciona bien es Mosquera, el arquero del Deportivo Quito, que fue una de las figuras del partido. Con su buena actuación el Deportivo Quito ha podido acceder al hexagonal final. Acá en este grupo el que se quedó fue Juventud y también el equipo de Cumbre Alta. Dos equipos que venían peleando hasta las últimas jornadas porque fue uno de los grupos más parejos de arbitraje de Carlos Dorbe en el Estadio Olímpico Atahualpa cero por cero el marcador en este partido. Y en este mismo grupo, en el grupo B, en la cancha de San Carlos, jugó Cumbre Alta ante el hit de Tabacundo. Partido importante, partido que para Cumbre Alta significaba mucho porque de ganar el cotejo y de darse un ganador también en el Olímpico Atahualpa podía clasificar. Se pone adelante en el marcador Cumbre Alta, golazo de tiro libre a través de David Vázquez, el colombiano que al minuto 45 ponía la primera en el partido. Acá hay penal, sí señor, no hay nada que hacer. El penal a favor del cuadro del hit, Estíguar Barba a la derecha del arquero. Minuto 57 ponía el empate. Ahí está la reiteración y el gol de Estíguar Barba. Vendría ocho minutos después, una nueva posibilidad para el cuadro de Tabacundo. Rechazo largo. El contragolpe que se gesta y ahí está el manejo de la jugada de buena forma. Estíguar Barba saca el remate, mal ubicado el arquero. Demasiado lanzado a la izquierda y Estíguar Barba marca el 2 a 1. Ahí se diluían las esperanzas ya del equipo de Cumbre Alta. El defensa le reclama al arquero y claro, el arquero estaba en otro lado. Barba pone la segunda para el equipo del hit de Tabacundo y la segunda en su cuenta personal. Acá vemos las acciones. El golero sale y choca muy fuerte. Hay expulsión para el arquero del hit y aquel partido se detuvo varios minutos. Hubo mucha polémica. Posibilidad para el cuadro de Cumbre Alta que no se cristaliza. Y cuando el partido se acababa, llega la cereza del pastel. Luis Sandoval, minuto 96 del encuentro. Por debajo de las piernas del arquero marca el definitivo 3 a 1. Triunfo visitante. El hit de Tabacundo se lleva la victoria en la cancha de San Carlos en donde hizo de local el cuadro de Cumbre Alta que se queda eliminado. Este buen proyecto de Cumbre Alta pues no se pudo cristalizar en el resultado deportivo en lo que se refiere a la clasificación al hexagonal final. El otro partido que se jugó en esta jornada de la segunda categoría de Pichincha fue la victoria de Meridiano 4 por 0 ante Galácticos en Pomazqui, Guiner Vergara a los 14 minutos, Rivaldo Espinosa a los 58, Anuar Rivas a los 71 y Leyben Pavón a los 86 marcaron los goles del Deportivo Meridiano que se quedó afuera. Eliminado el equipo en el grupo C. Adelante de ellos clasificaron Espoli y el cuadro de la Universidad San Francisco de Quito. Repasamos posiciones, cómo quedaron los tableros en cada uno de los grupos, los pentagonales del fútbol de Pichincha en la segunda categoría, en el grupo A. Cuniburo en seis partidos hizo 16 puntos, el Ampetra 15 en siete cotejos, Da Encarnasao siete unidades en siete partidos, lo mismo que el Real Puerto Quito que terminó cuarto por el gol diferencia de Da Encarnasao que es mejor y el Ousi Fútbol Club en siete partidos sumó cuatro unidades. Cuniburo y Ampetra clasificados en este grupo. Vamos al grupo B, ahí tuvimos al Deportivo Quito como líder, todos jugaron ocho partidos, 13 puntos para el Quito más cuatro en el gol diferencia, 13 más dos para Miguel Iturralde, Juventud, diez unidades, Cumbre Alta nueve y Jid con seis. Deportivo Quito y Miguel Iturralde clasificados al hexagonal final. Y en el grupo C vemos a Espoli, 21 puntos, la Universidad San Francisco de Quito hizo diecisiete, el Deportivo Meridiano se quedó con catorce, Rayo hizo seis y Galácticos cero menos treinta y siete. Fue la peor campaña de los quince equipos que jugaron en esta segunda categoría de Pichincha. Espoli y la Universidad San Francisco también clasificados. Vamos con los goleadores de este certamen, ahí tenemos una imagen a John Jairo Palacios, delantero de Espoli, ocho goles para él. Duman Herrera, el colombiano de Anpetra, también tiene ocho goles. Anderson Gudiño de Espoli, siete. Elian Rodríguez de Juventud, que ya no tendrá más partidos, se quedó con seis. Y Darling Ocaña de Espoli, cinco goles también. De esa lista de cinco jugadores, el único que ya no sigue en competencias, Elian Rodríguez, el delantero del cuadro de Juventud, que se quedó con seis anotaciones. Vamos inmediatamente a repasar y a recordar los clasificados de este certamen, los equipos que han logrado su clasificación para lo que se refiere a la parte final. Y ahí están los partidos que tendremos en esta primera fecha. El sábado, once y quince, ya este sábado, dieciocho de junio, once y quince, en el estadio de la Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui, en San Golquí, Espoli, será local ante la Universidad San Francisco de Quito. Estos dos equipos compartieron grupo, así que se conocen. El domingo, diecinueve de junio, el Día del Padre, en el Ecuador, once y quince de la mañana, también en San Golquí, Miguel Iturralde recibirá a Cuniburo. Mientras que el día martes, 21 de junio, desde las siete de la noche, en el Estadio Olímpico Atahualpenquito, Deportivo Quito será local ante el conjunto de Miguel y de la, del Club Deportivo Ampetra, ¿no? Será local ante Ampetra. ¿Por qué se juega este partido en martes? Porque el viernes, el Ampetra estará jugando su cotejo de dieciséis avos de final de la Copa Ecuador ante la Universidad Católica. Esta es la primera fecha. La segunda fecha también tenemos, y la vamos a repasar, el sábado veinticinco de junio, once y quince de la mañana, en el Olímpico Atahualpa, Ampetra será local ante Éspoli, el día domingo veintiséis, once y quince de la mañana, también en el Estadio Guillermo Albornoz, en Cayambe, Cuniburo recibe al Deportivo Quito, y ese día domingo también, once y quince de la mañana, en el Complejo de Independiente del Valle, en el sector de Chillo, Gijón, la Universidad San Francisco recibe a Miguel Iturralde. Esas son las dos primeras jornadas que tendremos en los hexagonales finales, en el hexagonal final más bien dicho, de la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Aprende a jugar fútbol en la Escuela Formativa del Club Deportivo Ampetra. Aquí aprenderás nuevas habilidades y mejorarás tu técnica y táctica en este deporte. Para niños y niñas de cinco a dieciocho años nos ubicamos al sur de la ciudad, en el Estadio Doctor Luis Naranjo Paredes, Avenida Rumichacañán, SN y C2, en el sector de Quitumbe. Conoce más detalles comunicándote al 099-280-0273, 099-280-0273, la Escuela Formativa del Club Deportivo Ampetra te espera. Nosotros hacemos una pausa y al volver les contamos detalles de lo que fue este fin de semana la Copa Ecuador, que está llegando a instancias importantes y nos ha dejado algunas sorpresas también valiosas con la clasificación de tres equipos de segunda categoría ya para los octavos de final y el Ampetra, que logró meterse a los dieciséis avos de final en ese partido que tenía que jugar ante Búhos ULBR de la provincia del Guayas. Eso y mucho más les contamos al volver de la pausa. Porque esto lo hacemos con mucho cariño para toda la gente apasionada por nuestro deporte. 315 es ¡VIVIENDO EL ECUABOLE! Quiera que nos vaya muy bien. Lo que yo digo, lo que siempre cuenta es que uno lo ve todo en la cancha de gano y por su piel. Bien, pues que si les gusta el ecuabole, lo sigan jugando. Igual si a sus hijos les gusta, apoyen. Es el servicio, es el servicio de Carlton donde ya saben que les gusta el mono. Y es como coge y remate. El número 34 Valencia, se mueve la pelota. Ataca, tumba, con el que se viene de Santiago López, ahí está. Entiendo que esas lágrimas son de emoción, Ismael. Traer a más chicas jóvenes a que les guste hacer deporte. Todos los ecuatorianos seamos los mejores hinchas de nuestro deporte. Un peso enorme de llevar la bandera del Ecuador a lo más alto. 315 es ¡VIVIENDO EL ECUABOLE! Esto lo hacemos con mucho cariño para toda la gente apasionada por nuestro deporte 100% ecuatoriano del Ecuador. ¡Ahí estamos a 42 y la pelota! ¡Ahí está, disparo! ¡VIVIENDO EL ECUABOLE! 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 Antes de continuar con más material y hablarles de la Copa Ecuador, primero una importante recomendación, la Academia Aeronáutica, el mayor Pedro Traversari, auspiciante principal del Club Deportivo Ampetra. ¡Anímate y forma parte de nuestra familia Ampetra! Educación de calidad y alto compromiso educativo. Estamos en Chillo Gallo, en la Carlos Freire y Rafael García, y en San Golquí, en la Avenida General Enríquez 425 y Cotopaxi. Contamos con carreras técnicas, inglés, modernos laboratorios, granja educativa propia, complejo deportivo y estadio, banda de guerra, club de bastoneras, actividades extracurriculares y más, inscripciones gratuitas y excelentes costos de pensiones y matrículas. ¡No te quedes sin tu cupo! ¡Te esperamos en la Academia Aeronáutica Mayor, Pedro Traversari! Dicho esto, vamos a hablarles un poquito de lo que fue la participación del Club Deportivo Ampetra en la Copa Ecuador. Recordemos que tras una apelación se permitió que Ampetra pueda jugar su partido de vuelta ante el equipo de búhos ULBR. Este partido se lo jugó el día domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa, terminó empatado, se fueron a los penales estos dos equipos y ahí el Ampetra tuvo la posibilidad de lograr su clasificación a la siguiente ronda, en donde este día viernes medirá a la Universidad Católica también en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a escuchar a protagonistas, hablamos con Josué Cortés, uno de sus volantes importantes, con Henry León, hombre experimentado, Carlos Luis Bone, el arquero, también Jimmy Borja, el entrenador y Luis Patricio Naranjo, principal dirigente de este equipo. Pues nada, tenía la responsabilidad encima de mí, ¿no? Porque mis compañeros confían en mí. Literalmente estaba muy seguro donde le iba a patear de que decidí cobrar el último penal. Gracias a Dios se marcó y pudimos pasar la fase. Una fase muy... Una fase muy... Una fase muy difícil, la verdad, porque prácticamente nos querían eliminar por mesa. Dios es grande, confiamos mucho en Dios y nos lleva ahorita a enfrentarnos con Católica. Contento por el trabajo que hizo el equipo, contento por la gallardía que mostró el equipo y contentos por esto. Se hace historia, gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder estar acá y bueno, disfrutar de esto nada más. Tenemos mucho más que dar, se vienen partidos en los cuales debemos mostrar lo mejor de nosotros y Dios permita llegar lo más lejos posible. Es una categoría donde los más chicos se muestran ansiosos y siempre la cuota de experiencia va a ayudar para que ellos más que nada cumplan sus anhelos. Sí, la verdad que es así como lo jugamos hoy o lo hubiéramos jugado hace 15 días cuando pasó lo que pasó, igual lo íbamos a ganar porque cuando las cosas están para uno, están para uno, no hay nada que hacer. Sí, sí, acá aplicó mucho la justicia divina. Yo creo que a nosotros siempre nos han querido perjudicar en todos los sentidos, pero allá arriba hay un Dios. Nosotros tenemos... ¿A este señor que está acá? A este señor que está acá, el fundador de este equipo, el que hizo todo esto posible, él también nos acompaña en todo momento y yo creo que para él es esta victoria. La Copa de Ecuador es una copa súper, súper importante para los equipos de segunda categoría, principalmente porque te dan la opción de mostrarte a equipos grandes. Yo creo que, si no estoy mal, son tres o cuatro los equipos de segunda categoría que están peleando ahora y eso es lo bueno de esta Copa. Equipos de renombre se están quedando afuera, pero todo eso se debe al trabajo, yo creo. Un saludo a tu cancha, a toda la afición de Ampetra. Sí, que sufrió un partido muy difícil, pero el fútbol es un juego y jugamos. Para mí ganamos en la cancha y con el tema de los penales fue sellar, sellar, sellar esa victoria. Gracias, gracias a toda la gente que ha apoyado, a toda la gente de los colegios que se ha hecho presente hoy, apoyando el equipo y a toda esa gente que también está en mi pueblo, en el Valle del Chota también, sufriendo, sufriendo. El fútbol es un juego. Yo sabía que era un partido difícil, pero sabía que íbamos a generar muchas opciones de gol. Teníamos que hacer los goles y yo estaba seguro, o sea, no sé, con el tema de los penales, con el partido. No sé, estaba seguro durante el entrenamiento, durante la semana, que fue muy dura, muy complicada. Tuvimos muchas adversidades para las prácticas, pero estaba seguro, porque para mí los partidos se ganan durante la semana, en el trabajo. Eso es algo espectacular. Los chicos no quisieron practicar penales porque no pensaban llegar a los penales. Estaban tan seguros que no querían llegar a los penales. Sí, en primer lugar, agradecer a Dios y muy contento, ¿no?, por lograr una victoria muy importante, lograr hacer una hazaña en Copa Ecuador y, bueno, concentrar y seguir trabajando duro para lograr seguir haciendo más hazañas y seguir marcando hechos y hitos en el mundo del fútbol. Sí, la verdad que sí. Se dio, se aprojó la apelación y se jugó en cancha y se ganó. Muy bien. Se nota la emoción de los protagonistas del equipo del Club Deportivo Ampetra. Definitivamente, pues, que clasificar, pasar a la siguiente ronda, eliminar a un equipo de la Serie B no es poca cosa. Felicitaciones a todos quienes hacen el Ampetra. Ven y visítanos en la Granja Educativa Papá Lucho, una granja creada para que puedas interactuar con la naturaleza en un ambiente creado para la diversión con hermosos y novedosos animales que esperan por conocerte. Estamos ubicados en el sur de Quito, Barrio Espejo, calle Andrés Pérez y S42. Contáctanos para realizar tus reservas al 09610738920961073892, como dice ahí en La Claqueta. Nuestro horario de atención es de miércoles a domingo de 10 a 14 horas. Atendemos feriados abiertos a todo el público, convenios interinstitucionales, eventos corporativos. ¡Celébrato cumpleaños en La Granja Educativa Papá Lucho! Bueno, luego de este momento emocionante a favor del equipo de Ampetra, que logró su clasificación a los dieciséisavos de finales, vamos a hablar un poquito de la Copa Ecuador. La Copa Ecuador ya tiene a nueve equipos clasificados a octavos de final. Han pasado la fase de dieciséisavos de final que se está jugando en estos momentos. Así que vamos a repasar rápidamente a los equipos que ya han logrado su clasificación. Son nueve en total, Sociedad Deportiva Aucas, 9 de octubre, Orense. Hay que decir que 9 de octubre y Orense se miden en la próxima fase. Liga Deportiva Universitaria de Quito. También está Delfín y Gualaseo. Otro de los choques que está definido ya, Delfín-Gualaseo. También están clasificados tres equipos de la segunda categoría que han dado la nota, la sorpresa en esta Copa Ecuador. Vargas Torres, que eliminó al técnico universitario. El Vargas Torres de Esmeraldas eliminó al equipo ambateño. La Unión de Pujilí, el equipo cotopaxense, dejó en el camino al Macará también de Ambato. Mientras que el Bonita Banana en la serie de penales ganó este fin de semana a Deportivo Cuenca con un llenazo completo en el estadio Carlos Falqués en Pasaje. Una de las principales ciudades que tiene la provincia de El Oro. Hay todavía siete equipos por clasificar y la jornada está así este viernes. 15.30 en Guayaquil, Club Atlético San Borondón ante Independiente del Valle. El viernes 19.00 en Lampetra recibe a la Universidad Católica. El sábado a las 15.00 en Chuchufindi, Unión Manavita, donde juega el recordado Neyser Reascos ante el club Spore Melec. El sábado 6.00 en el Olímpico Atahualpenquito, el nacional ante Barcelona, histórico partido de nuestro balompié. El domingo tres partidos al mediodía en Riobamba, Olmedo recibe a Muchugruna. El domingo a las 15.00 en Pelileo, Chacaritas, ante el Cumbaya Fútbol Club y el domingo se cierra la jornada con el partido a las 18.00 en el Estadio Olímpico en Ibarra entre Imbabura Sporting Club y el Guayaquil City. Este último partido definirá al rival de Liga Deportiva Universitaria, que es el actual y único campeón de esta Copa Ecuador que se está jugando en su segunda edición. Así que pendientes de la Copa Ecuador porque tendremos partidos muy importantes este fin de semana. Con eso estamos llegando a la parte final de las plenas del deporte. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes tienen que suscribirse, tienen que estar con nosotros y pueden encontrar muchas novedades en nuestros contenidos. Las plenas del deporte, los resúmenes de la segunda, las entrevistas con los protagonistas también y mucho más. Así que nos despedimos. Este fin de semana estaremos con ustedes, llevándoles la emoción del deporte en cualquier parte del país. La próxima semana volvemos con las plenas del deporte para entregarles los resúmenes de lo que pase este fin de semana. Un abrazo grande para todos ustedes, que la pasen muy bien y hasta la próxima.